¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo es que dicen? Tiene los ojitos, goma Tiene ese pelito, goma Tiene la carita, goma Tiene la manito, goma Sácala a bailar, goma Sácala a gozar, goma Que esa negrita, goma Quiere bailar, goma Tiene la manito, goma Tiene ese cuello, goma Tiene las piernitas, goma Y tiene la manita, goma Tiene la manita, goma Estrizamos en la casa Y como que dice buena niña Sácala a bailar, goma Sácala a gozar, goma Y así en la baila, goma Quiere bailar, goma Sácala bajita, goma Sácala anchita, goma Sácala flaquita, goma Sácala gordita, goma Sácala rubita, goma Sácala tuya, goma Sácala negrita, goma Hay la blanquita, goma Tiene la solito, goma Tiene ese pelito, goma Tiene la carita, goma Y tiene las manitas, goma Y el que me acompaña viene Con la mano Alegría Alegría Sencillo Sencillo Y si te gusta, grita El bello Y mi amiga que está bailando Ahí viene con la cinturita Con la cinturita Cintura Cintura Alegría Cintura Ahí viene Con la manita, con la manita ¡Alegría! Con la manita, con la manita Y en frente tocando Y la gente bailando Y si no lo bailaste ¡Y asume ahí! ¡So, si no lo bailaste! ¡So, si no lo bailaste! ¡Alegría!